¿No tiene nada que ver con que alguien del gobierno de seguridad no hizo bien su trabajo? Por supuesto que no. ¿A pesar de que tenía esta protección vigente? La presencia y el acompañamiento de la Policía Municipal de Zapopan fue permanente a partir de que se emitió la orden de protección. La orden de protección estaba judicializada. Ya estuvimos, por supuesto, en los últimos días informando sobre esta circunstancia e insisto, la orden de protección está emitida contra una persona en específico que está detenida, pero que hasta el momento no se tiene la certeza de su participación en los hechos, hasta que no se agote la investigación y hasta que no se llegue a una conclusión. Me parece que hay que manejar la información con cuidado. ¿Tiene una omisión o un error de la orden? Es que vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de un acto brutal que se va a investigar y que vamos a sancionar a los responsables. Por supuesto, estamos en toda la disposición, ayer nos reunimos con autoridades federales en la materia, de revisar y aclarar cualquier tema que tenga que ver con los protocolos de protección, pero insisto, las medidas que se habían tomado son las que establece también la ley y los protocolos y, por supuesto, no podemos minimizar los hechos, los condenamos y vamos a actuar con toda firmeza para encontrar los responsables.